¿Sabés lo que pasa? Uno vive atrás de las minas. Atrás. Un paso atrás quiere decir menos evolucionado. Vecinos locos, gente que no quiere morir. Atrás, atrás de las minas. ¿Vos viste los perros que están calientes como un soplete? Atrás de la perra que va goteando. Así vamos nosotros, señores. Vamos atrás. Un momento, pero más cronicos, ¿eh? Nosotros no vamos todos amuchados, aviando, jaleando. No, no, no. Eso no. No creas, ¿eh? Para mí es igual. La única diferencia es que vamos un pinchado. Pero, qué sé yo, se puede notar un poquito menos la desesperación, pero para mí vamos igual. Es idéntico. Sí, bueno, en un plano simbólico puede ser igual. ¿Qué simbólico? Esteban, literal. Son uñas en la arena. Son flores que no tienen color. Significan de un poco. Correte pronto, nena, de ahí. Son uñas en la tarde. Son alas que no quieren venir. Bueno, ¿viste lo que pasa con las minas que están buenas y que van a los boliches? El ajetreo que tienen, las minas, no las dejan en paso un minuto. Sí, casi siempre están todas en grupito, ¿viste? Las minas que están en grupito, generalmente amuchadas entre medio de otras minas, al lado de una fea, que para qué la usan, como miga escudera. La típica gorda mala onda, ¿no? Generalmente no están tan buenas como la que querés encarar vos. La cuestión, que la usan como maniobra distractiva para que la mina te ignore. Claro, la que ahora te dice, ay, por favor, no molestes más. Exactamente. Muy bien. No, no, pero eso te lo puede decir, para, para, eso te lo puede decir una que está buena también, ¿eh? Guarda. Te lo dice una que está buena, pero a vos te importa un bledo, porque vos decís, está buena la mina. Claro, está buena. De repente la mina no te habla y decís, qué lindas son, mirá que el caramelo te da la espalda y vuelve a mirar a ese lojete parado como una pelota de goma. Te das cuenta, te dice, ah, tómate, andate a tu casa. Y querés decir, uy, me habló, vamos bien, ahí la voy encarando. Te das cuenta, el cuarto. En cambio está la miga escudera, que es una, como una secta vendría a ser, ¿no? Como una cadena de mando que entre los hombres no existe. Bueno, pero entre los hombres existe el amigo gamba. El amigo gamba está como maniobra distractiva para distraer justamente a la miga escudero. Es como una respuesta evolutiva a la preservación de la especie, la dificulta al intelecto. ¿Me están siguiendo? Sí, 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 sí. Justamente para la miga escudero. Te dejé esto de un lado, te quedé con la boca abierta, sos un equeco. Te decís, ¿de qué es muerto? Es un libro abierto, pero ojo, ojo. No, que el amigo gamba también existe, ¿no? Para que la mina que a vos te gusta, no te diga, ay, no puedo dejar sola a mi amiga. No creas. No, no, señor, no creas. Porque si vos la mina que está buena te ficha, vos te marca, te va a dar bola. Vos no llevas a un pelotudo que va a acaparar toda la tensión en la conversación, que va a meter la gamba. Para eso la encarás solo. ¿Te das cuenta cómo es el tema? Claro, claro, sí. A todo esto, ¿qué pasa con este sotelo? Nunca entendí. Bueno, a esto iba yo después de tole, tole. Lo que yo quiero decirles, muchachos, es que el hombre no está preparado para decir que no. En cambio las minas sí. Y el hombre, no. El hombre no. ¿En serio hacen eso? Pero sí, el hombre no. El hombre no puede, no sabe, no quiere decir que no. Y las minas sí. Muchas veces, ¿sabes qué? Dicen que no a tipos que les atraen, que les gustan. Pero muchas veces, ¿eh? A mí, si la mina no me gusta, le digo que no. Me ha pasado. ¿Cuándo te pasó? Me ha pasado. ¿Y cuándo te pasó? A ver, decí, te habrá pasado una vez, dos veces. Vos mismo le estás diciendo, no te gusta la mina. Si la mina, a vos te encarás una mimiarduna, una mina que vos decís, mirá lo que se trae, es una leona enjaulada. ¿Vos le vas a decir que no? No le decís que no. En cambio las mujeres, señores, atentos y pebetes, la mujer está preparada para decir que no. Muchas veces dicen que no, incluso a tipos que les atraen, que les gustan. Hacen eso. Hacen eso. Hacen eso. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque tienen frío, se quieren ir a dormir temprano, porque no lo conocen al tipo. Hacen eso. Las minas, en cambio, el hombre no. El hombre no puede. Y ojo que yo estoy informado, ¿eh? Porque tengo, sí, sí, yo tengo gente infiltrada en las tropas rivales. Sí, algún amiguito gay. Esa cosa no se dice en la fuente, no, no, no. No se revela, no se revela la fuente. La cuestión, a esto quería ir con todos, de tole tole, que a este pobre hombre, Sotelo, le pasaba lo mismo que a las minas, pero siendo hombre. Ah, ¿no sería una jauría de perro? Más o menos. Más o menos.